Zeta Records presenta Los Primos del Este estrenando su nuevo video 454. Este tema forma parte de East Coast, uno de los compilados más ambiciosos de Zeta Records, Grand Records y George Pracking. Un compilado que reúne éxitos de tres de los artistas de corridos más sobresalientes de la costa este de los Estados Unidos. Sonando, mis bocinitas duro andan retumbando, llegando a la reunión de las roquitas, cuando yo voy no puede faltar la motita, quemando un buen gallo ya me despido, dejando huellas de cuacho pintadas en el piso. Con imágenes de Zeta Records, información de Esperanto Communications, postproducción Roberto Valentín Buelna Ochoa. Yo soy Félix Castillo en Televisa, California.